Queridos Curielivers, aquí estoy antes de empezar mi show y les vengo a platicar que la gente me ha estado pidiendo consejos y yo se los contesto en Facebook con el hashtag GonQTip y algunos salen publicados para que todo el mundo lo vea y les voy a decir algunos ejemplos de ello. Vamos a verlos. Señor Gon, ¿cómo le hago para copiar en un examen sin que se den cuenta? Sírvetelas despacito. Señor Curiel, es mi tercer día en la escuela y tengo más apodos que propósitos en la vida. ¿Qué me recomienda hacer? Resígnate, mi querido Churrumais. Señor Gon, ¿por qué mis amigas son tan putas? La pregunta es, ¿por qué no te las estás dando a todas? Señor Curiel, mi fulano me dedicó una canción de Arjona. ¿Cuál le dedico yo? Una de Molotov, la de Chinga tu madre. Disculpe, señor Curiel, ¿usted sabe por qué las personas nombran a sus hijos Brian? Eso no es nada. Algunos le ponen a sus hijas Brendi. ¿Te imaginas? Señor Curiel, si invito a una amiga novia a Coldplay en el DF, ¿usted cree que acepte? No, porque el DF ya no existe. Ahora es CDMX. Señor Curiel, me gusta una chava pero no sé cómo empezar a hablarle. ¿Me podría dar un consejo? Te le acercas, abres la boca y emites un sonido. ¡Suerte! Señor Gon, Curiel, mi novia me pidió tiempo. ¿Qué hago? Regálale un reloj Cartier. Verás si no se queda la desgraciada. Señor Gon, le voy al Cruz Azul. ¿Qué puedo hacer mientras salen campeones? ¿Morir? Señor Gon, a la chica que le gusto escribe como reguetonero con retraso pero está bien buena. ¿Qué hago? Dale. Gon, hoy soñé con usted. ¿Qué soñaste? Todo lo que una dama no debe contar. Por eso, cuéntame. Tío Curiel, mi novia no me quiere dar el chiquito. ¿Qué hago? Búscate un novio. Con esos no falla. Te lo digo por experiencia. Nada. Mr. Gon, usted que conoce todos los secretos del universo, ¿sabe él por qué no tengo novia? Pues porque te llamas Eliezer. ¿Entonces debo cambiar mi nombre? Ni así, caray. Me metí a ver tus fotos y... en fin, ¿qué más me cuentas? Señor Curiel, mi exnovia se hizo fea después de nuestra relación. ¿A qué se debió eso? Siempre fue fea, pero antes la veías con ojos de amor. Señor Gon, ya terminé mi prepa y no sé si estudiar filosofía o ser un vago. ¿Qué me recomienda? Pues es lo mismo. Señor Curiel, ¿qué debo hacer si mi novia le habla bonito a otros? No me ignore. Ay, perdón. Es que tu novia me dijo, ignóralo, mi amor. Tío Gon, ¿cómo salgo de la friendzone? Ser menos intenso quizá podría ayudarte. Señor Gon, ¿podrá Magneto levantar el martillo de Thor? Sí, yo creo que entre los cinco sí la arman. Señor Concuriel, mi novio tiene un amigo gay y no se separa de él. ¿Qué hago? Pues por lo visto, mal tercio. Gon, ¿por qué un chavo feo puede tener una novia muy linda? Porque la hace reír. Entonces, ¿por eso tienes novia? Ah, órale. ¿Así nos llevamos? Órale, va. Órale, va. Como verán, el Gonku Tip ha cambiado la vida de muchísimas personas. Así es que pídanme sus consejos en mi inbox de Facebook y suscríbanse aquí en YouTube. O si están viendo esto en Facebook, pues denme like aquí y suscríbanse allá. Y, o sea, y mándenme sus consejos, sus peticiones de consejos y hashtag Gonku Tip. Denle like y comenten. Todo eso.